Música Vaya, ha saltado el contestador Paul, ¿dónde estás? Carla, perdón por llegar tarde ¿Has encontrado ya algo? Es que se me alargó la clase de la uni Sí, he seleccionado varios, mira Pero son carísimos Dímelo a mí En mi pueblo teníamos una casa con jardín Y aquí son 40 metros y sin amueblar 800, 850, 1000 Por un piso y dos habitaciones ¿Pero creen que somos ricos o qué? Hey Paul, ¿has visto este? Dos habitaciones, amueblado, 400 euros Y encima está cerca de aquí ¿Llamamos? No me fío, es demasiado barato para estar en Gracia ¿Por qué no vamos a verlo antes? Seguro que es un piso que se cae a trozos Me apuesto a todos mis muñecos de Star Wars A que nos acabaremos arrepintiendo Tú siempre tan negativo Seguro que está genial desde el piso de nuestros sueños O de nuestras pesadillas Tú tranquilo, tal saldrá bien 17 No me digas que es aquí Qué mal rollo me da esta casa No, tranquilo, es el 16 Debe ser la de ahí enfrente Anda, están sonando las campanadas de la iglesia Como en mi pueblo Acaban de dar las doce Sí, es que el pueblo de Gracia es como un pequeño pueblo Anda, mira Hay alguien ahí ¿Qué hacemos? ¿Llamamos? Pues claro que llamamos No hemos venido aquí para nada Hola, me llamo Carla y este es mi amigo Paul Hola Somos dos universitarios que acabamos de llegar a Barcelona Y estamos buscando piso Hemos visto el suyo y nos encanta Y queríamos saber si van a estar alquiler Acompañadme Ella es mi hermana Elizabeth Hola Hola Como les decía Somos dos chicos universitarios que estamos buscando piso Y el suyo nos encanta Se lo vamos a cuidar mucho de verdad El precio es el del anuncio ¿Y cuándo podríamos instalarnos? Hoy mismo Genial, pues nos lo quedamos Pero qué friki eres Me gusta Star Wars ¿Qué quieres que le haga? Mira que encontré en la terraza Las tigres que nos alquilaron el piso Se olvidaron de sacar el cartel Yo también encontré una foto de ellas Se lo dejamos todo en una casa Y que después vendrán a recoger Esta no es la que está de enfrente La que te da mal rollo Pues es verdad Que ganas de hacerse una foto de ellas Una de las figuras más importantes de la magia Y de un espectáculo en general Ha fallecido esta madrugada aparentemente por cosas naturales ¿Qué te ha hecho cargada? ¿El que es Londres? ¿La foto de las chicas en el cliente? ¿Qué estás haciendo? ¿El que acababa de salir? Te lo juro En sus espectáculos Poseedor de una gran fortuna Y propietario de la mansión Silvini Hey Paul Hoy tampoco has de la clase Te van a expulsar de la uni Y mira que pintas tienes Tú tampoco me quedas, ¿verdad? Ha vuelto a pasar Y ayer Y antes de ayer Y siempre a las doce Lo de las doces del otro día Seguro que fue un problema de la compañía ¿Has preguntado a los vecinos Si a ellos también les pasa? Y lo de las voces también fue de la compañía Y el vaso que se rompió Y la foto de las chicas de la casa Casualidades Yo también estoy asustada Es la primera vez que vivo sola Pero no me voy imaginando fantasmas por todas partes Estoy mirando en internet Y he encontrado esto Por favor, ven a verlo Hola fantasmitas Ya sabéis quién soy yo J.T.Cazador de misterios Esta semana voy a proponerles un reto Si tenéis un misterio sin resolver Un suceso sin explicación O una historia de fantasmas Escribidme Iré con mi cámara dispuesta a resolverlo Y vosotros, fantasmitas Podréis verlo en absoluto delito Chao Voy a escribirle Hola Hola, eres Paul, ¿verdad? Sí A ver, ¿dónde están esos sucesos extraños que tengo que grabar? ¿Me acompañas? Te presento a Carla, mi compañera de viso Hola Hola Bueno, vayamos al grano ¿Dónde están esos sucesos extraños que tengo que grabar? Tengo un público esperando Solo ocurrió aproximadamente a las doce Ya sean por la mañana o por la tarde Vale Perfecto Solo faltan unos minutos Al principio eran pequeñas cosas Pero desde hace unos días Nosotros sentimos como una presencia en la casa Voces, respiraciones Y un día, al apagar la luz Vi dos figuras apoyadas en esa pared Y al encender de nuevo ya no estaban Creemos que todo tiene que ver Con esta foto Vale, eso es interés Voy a ir encendiendo la cámara ¿Puedes dar a grabar? Hola, fantasmitas Soy yo, JD Vuestro cazador de misterios favoritos Hoy, en esta casa del barrio de Gracia A las doce en punto Van a pasar cosas muy extrañas Falta en cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pues parece que no pasa nada Estoy así que no me gusta nada Voy a llamar a las chicas y decirles que nos vamos de aquí ¿Y tenemos su número? Sí, está en el cartel de Sarkira Lo guardé en una caja ahí arriba Esto es muy raro No te creas He visto cosas mucho más raras Ya está, aquí lo tengo Buenas tardes, pisos en gracia, dígame Hola, perdón Creo que me he equivocado Yo quería hablar con las dueñas del calle Oro 16 Ah, a ver, a ver Déjeme mirar Un minuto, eh No corte Sí, sí, efectivamente Sí, ese piso está en alquiler Pero si nosotros ya vivimos en él Nos lo alquilaron dos chicas Una rubia y la otra morena De piel muy pálida De unos 20 años Una se llamaba Caroline Y la otra Elizabeth No tenemos ninguna gente con esas características Pero déjeme comprobar una cosa, eh No me corte, eh Aguárdenme un segundo Sí, sí, es lo que me imaginaba Ese es el nombre de las dos inquilinas anteriores Pero es imposible que ellas se lo hayan alquilado ¿Por qué? Porque las encontraron muertas en el piso de enfrente Por eso tenemos el piso tan barato Nadie quiere alquilarlo Muchas gracias por la información ¿Qué te han dicho? Las dos chicas que nos alquilaron el piso Murieron el año pasado en la casa de enfrente ¡Mira la foto! Las chicas ya no están Bueno, esto es el cuán interesante Corre, eh, corre Cerré las persianas Y tú, cuando yo te diga Encinde la luz Voy a grabar todo desde arriba Fantasmitas Hoy vamos a ver fantasmas en directo Ahí abajo, encender la luz ¡Wow! Impresionante Voy a bajar lo mejor Está muerto Tú también vas a morir Papá Te salvas No sé cómo me has dejado convencer Para entrar en esta casa Y más Con la noche, ¿qué hace? Porque en el fondo eres como yo Y además Así es mucho más emocionante Bueno, ¿y ahora qué? Llevamos un rato esperando Y no ha pasado nada ¡Shh! Dicen que aquí vivía un mago Y que la casa le volvió loco Una noche de tormenta Se ahorcó a las doce en punto Y por eso Su espíritu se vuelve a aparecer Cuando suenan las doce campanadas ¡Anaaah! ¡Anaaah! ¡Vadá! ¡Anaaah! ¡Anao! ¡Anaah! 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 Gracias por ver el video